Bajo el silbato principal de José Jordán de Chukisaca, comenzaban las acciones en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la línea imperial de Carlos V del centro, el golpe de cabeza y tome Tobar ya intentaba poner en problemas a Mosquera y el guardameta del plantel del UR no pasa nada, tranquilo decía el portero Mosquera otra vez acción por la zona derecha, rechazaba la saga central con Jorge Enrique Flores un remate de larga distancia e intentaba poner por primera vez en figurillas al guardameta con este gran remate Saulo Guerra y mejor día a día y llegaría esta maniobra de cómo se colaba el gol en el pórtico rápida acción, realmente rápida acción que permitía el primero del partido un pique extraño luego de este gran centro finalmente el gol por el puerto se le otorga a Álvarez a los 40 minutos en el límite de la primera mitad y llegaría e insistiría el plantel de Always Ready rematando desde la derecha con algunas intervenciones siempre de el Musto al Mustafá pero había llegado bien Riquelme Arce, Ramallo eran los que más movían al plantel de Always Ready y aquí se daba una falta en el área Valencia lo había derribado al hombre de Always Ready y Jordán señalaba el penal después de hacer la revisión y aquí claramente Valencia deja el brazo derecho estirado y golpea al hombre de Always Ready y le había hecho una duda en marcar el lanzamiento penal y Marcos Riquelme en el límite del primer tiempo con mucho tiempo añadido en la revisión Barça tardó demasiado Resultato ¡Suscríbete al canal tensions! ¡Suscríbete al canalという وأknaperé que plays すべて